Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal de Saludalure. El día de hoy en este video les estaré mostrando la prevista de los cupones que vamos a recibir este fin de semana que es 15 de enero. Estaremos recibiendo la cantidad de dos libritos de cupones, un safe y también estaremos recibiendo un smart source. También aquí si alguien es nuevo cuponeando les quiero dejar saber que estos libritos de cupones ustedes los pueden obtener por medio de su periódico local. Y pues si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte, es completamente gratis. Entonces ahora sí vamos a comenzar con la prevista de los cupones que estaremos recibiendo. Vamos a comenzar con el librito de cupones del safe. Aquí en este librito de cupones estaremos recibiendo para productos que son de L'Oreal. Tenemos un cupón de 2 de descuento a la compra de un producto para la cara. Y tenemos también aquí este cupón de 2 de descuento en la compra de productos L'Oreal que son los Ice Perfect. Tenemos también aquí estos cupones que son para el dolor. Encontramos un cupón de 2 y tenemos un cupón de 3. La fotografía pues se ven muy chiquititas las letras, entonces no se alcanza a apreciar bien en la compra de cuántas cantidades. Ya solamente es cuestión de esperar al día que lleguen estos libritos de cupones. Tenemos cupones también para estas salsas. Tenemos un cupón de 2 que es para la salsa de Tereyaki. Encontramos un cupón de 1.50 que es también para unas sopas. Y tenemos cupón de 1.50 para la salsa que es la salsa soya. Entonces también estos cupones pues están muy bien para las personas que les gusta consumir estos productos. Tenemos este otro cupón que es para los snacks. Es los pretzels. Este cupón es de 1 dólar en la compra de 1. Encontramos también cupones para los aderezos. Tenemos un cupón de 1 de descuento en la compra de 2 Ranch. Encontramos para lo que es la vinagreta. Tenemos un cupón de 1 de descuento en la compra de 1. Y tenemos otro cupón más para aderezo. Este cupón es de 2 de descuento en la compra de 1. Entonces también buenos cupones por lo regular en Walmart. Estos productos los pueden obtener a un precio pues bueno y ya con el cupón les quedan más económicos. También estaremos recibiendo cupones para los productos que son de Eucerin. Encontramos un cupón de 3 para los productos que son de bebé. Tenemos un cupón de 3 para lo que son las lociones. Y encontramos otro cupón de 3 para los productos que son hidratantes. También pues las letras están muy pequeñitas. No se alcanza a apreciar cuántos productos tenemos que comprar para que se apliquen estos cupones. Y también estaremos recibiendo cupones para vitaminas. Tenemos un cupón de 5 y encontramos un cupón de 1 dólar. En esta ocasión también estaremos recibiendo cupones para productos de los ojos. Tenemos un cupón de 4. Encontramos un cupón de 6 también. Tenemos cupón para estos productos que dicen Blink, que es un lubricante para lentes de contacto. Tenemos un cupón de 3. Y encontramos otro cupón más de 3. Para producto de Listerine también estaremos recibiendo un cupón de 1 dólar en la compra de uno. Estaremos recibiendo también cupones para estos productos de Pepsi. Tenemos Lacte y también tenemos Imunodium. Este cupón es de 2 de descuento en la compra de uno de ellos. Este cupón está calificando para los 3. Ya solamente pues es cuestión de leer bien lo que dice el cupón para ver para qué productos en específico está calificando. Tenemos también cupón para los productos que son de Colas. Tenemos un cupón de 3. Y tenemos otro cupón más de 3. Y por aquí tenemos también cupones para los productos que son de Aquaphor. Encontramos un cupón de 3. Tenemos un cupón de 1 dólar. Y encontramos también cupón de 3. Aquí estos cupones, alguno de ellos está calificando para producto de bebé. Tenemos para lociones, entre otros. Ya también solamente es cuestión de leer bien lo que es el cupón para que ustedes puedan checar para qué producto califica, ya que pues las letras están bien pequeñitas. Si ustedes deciden usar esos cupones en la farmacia de CVS, pues revisen bien lo que son los cupones de la máquina roja para que vean si pueden combinar alguno de ellos y estos productos les queden más económicos. También estaremos recibiendo cupones para los productos que son de Mederma. Aquí si ustedes compran estos productos, recuerden checar su aplicación de Ibota, ya que en ocasiones nos ponen reembolsos muy buenos para estos productos. O también pues guarden sus recibos y los compran para que estén checando la aplicación por si acaso nos llegan a poner reembolso. Tenemos un cupón de 8 de descuento y tenemos un cupón de 10 de descuento para estos productos que son de Mederma. También tenemos para los productos que son de Compit. Este cupón es de 5 de descuento y tenemos otro cupón más de 4. Aquí también para estos productos de Compit, pues recuerden que también en ocasiones en la aplicación de Ibota nos ponen reembolsos para ellos, entonces pues de esa manera nos quedan un poquito más económicos. Y por aquí tenemos cupones para detergente. Vamos a estar recibiendo cupones para el detergente de Persil. Tenemos un cupón de 2 de descuento en la compra de 1 y tenemos un cupón de 3 de descuento en la compra de 1. El de 3 pues está calificando para lo que es el producto más grande y el de 2 es para los productos que usualmente cuponeamos en CVS, Walgreens, entre otras tiendas. También recuerden que en lo que es la aplicación de Ibota, por lo regular si ustedes lo compran en la tienda de Walmart, casi siempre tienen reembolsos para lo que es este detergente de Persil, entonces de esa manera también les queda un poquito más económico. Estaremos recibiendo también cupones para los productos que son de Renucid. Tenemos un cupón BOGO, compra la cantidad de 4 y 2 te van a estar quedando gratis y tenemos otro cupón de 1 dólar en la compra de 1 que es para el producto que trae la cantidad de 3 conitos. Tenemos más cupones para detergentes y suavizante. Tenemos un cupón de 1.50 de descuento para el detergente que es el Old. Este es para el producto que usualmente también cuponeamos en CVS y Walgreens. Encontramos un cupón de 2 de descuento en la compra de 1. Tenemos también para los suavizantes que son de Snuggle. Estaremos recibiendo cupón de 1.50 de descuento en la compra de 1 y tenemos un cupón más de 2 de descuento en la compra de un producto. También aquí pues ya solamente es cuestión de leer bien el cupón para que ustedes puedan pues comprar el producto correcto. Aquí nuevamente les repito si ustedes los compran en la tienda de Walmart traten de checar su aplicación de Ibota ya que usualmente tienen reembolsos para estos productos y también traten de checar su aplicación de Fetch Rewards ya que en ocasiones también nos ponen reembolsos para lo que son este tipo de detergentes. A días atrás había reembolso para lo que es los Snuggle. Y por aquí hemos llegado al final del librito de cupones del SAVE. Como pueden apreciar vienen cupones que son buenos, vienen cupones que son para detergente. En la última página de este librito viene un cupón de 4 de descuento en la compra de dos productos que son de Splenda. Aquí también pues nos está especificando para qué producto está calificando. Recuerden que muchos de estos cupones son regionales. Lamentablemente en algunos estados llegan y en algunos otros no. Entonces ya solamente nos queda esperar qué cupones recibimos. Ahora les voy a estar mostrando el siguiente librito de cupones. El siguiente librito de cupones que les voy a estar mostrando es el Smart Source. Este viene más delgadito. No sé en realidad si en algunos estados traiga más cupones. Yo solamente les voy a estar mostrando pues las que a mí me compartieron. En la página principal tenemos un cupón de 1 de descuento que es para el Body Wash de Iris Spring. Tenemos un cupón de 1 dólar para el paquete de 6 barras de jabón o más que es también para Iris Spring y tenemos un cupón de 1 dólar que es para el Body Wash del Sob Sob. Entonces estos cupones son buenos. También usualmente en lo que es la farmacia de Walgreens en ocasiones ponen ofertas buenas para ellos. También estaremos recibiendo cupón para el jabón de los trastes de Palmolive. Tenemos un cupón de 1 dólar y tenemos también para el jabón de las manos del Sob Sob. Tenemos este cupón de 50 centavos para los productos que son de Hulls. Estaremos recibiendo también cupón de 1.25 de descuento en la compra de... No se alcanza a distinguir bien pero creo que es en la compra de dos productos. Y por aquí tenemos en la última página estos cupones. Tenemos un cupón de 1.50, tenemos un cupón de 4. Para el producto que es de Florastor tenemos un cupón de 8 y un cupón de 4. Y pues por aquí hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Si de nuevo visitando el canal te invito a suscribirte. Recuerda que es completamente gratis y te agradecería muchísimo si me regalas un like y compartes este vídeo. Hasta luego.